Un médico y dos enfermeras fueron encontrados realizando un aborto de manera infragante y sucedió en la Ciudad del Alto. Realizaban abortos a jovencitas. Un médico junto a dos enfermeras realizaban este terrible trabajo en diferentes clínicas. Fueron aprendidos luego de ser encontrados de manera infragante realizando un aborto a un adolescente. Para aclarar todo, hemos encontrado infragancia precisamente al Dr. Núñez, a la enfermera Ortuño y a la enfermera Maita, quienes estaban ya interviniendo en momentos previos a la intervención de una persona de 15 años de edad. Entonces, ese es el punto inicial de nuestra investigación. Los allanamientos se realizaron en supuestas clínicas en la zona 16 de Julio, la avenida Tiahuanacu y en la extranja de Río Seco. Esto tras un seguimiento de varias semanas. A cuatro personas que han sido aprehendidas por haber asentado bienes jurídicos protegidos, se les ha sorprendido a través de una labor coordinada con la policía en flagrancia en un hecho de aborto. Según las investigaciones, se realizaban abortos en estas clínicas desde hace bastante tiempo. En estos lugares captaban a sus víctimas ofreciendo pruebas de embarazo para posteriormente proponerles el aborto. Gracias. 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 Gracias.